Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Confesión de Serine Isarkaya y Afra Saraolu de Handersel. Palabras que vale la pena mencionar. Handersel, que ahora está enamorada de Haken Saban, se hizo un nombre con los proyectos en los que participó y los acuerdos publicitarios que hizo. Por último, Handersel, deslumbrando con su elegancia por invitación de la marca de la que es imagen, imitó con sus poses los movimientos de Afsanur Santaktutan. Handersel hizo declaraciones notables en el lanzamiento de la marca de la que es el rostro. Hermosa actriz, ¿cómo encuentras a Afra Saraolu y Serine Isarkaya?, respondió la pregunta. Handersel, que ahora está enamorada de Haken Saban, se hizo un nombre con los proyectos en los que participó y los acuerdos publicitarios que hizo. Finalmente, las poses de gafas de Handersel, que llamó la atención con su elegancia por invitación de la marca de la que era imagen, se convirtieron en todo un acontecimiento. Burlándose de Afsanur Santaktutan, quien asistió a una ceremonia con su escotado vestido morado, Handersel dejó su huella en las redes sociales. Los movimientos de Handersel durante la foto me recordaron a Afsanur Santaktutan. La ex amante de Handersel, Keren Bursin, imitó a su nueva pareja, Afsanur Santaktutan, estaba celosa. Trajo sus comentarios. Handersel hizo declaraciones notables en el lanzamiento de la marca, de la cual ella es la última cara. El actor, ¿cómo encuentras a Afra Saraolu y Serine Isarkaya?, respondió la pregunta. Handersel, ¿cómo encuentras a Afra Sarakoglu y Serine Isarkaya? Respondió a las preguntas diciendo, me parece muy exitoso y muy dulce. Después de que Handersel extendiera una rama de olivo a la gran rivalidad entre Hand y Serine Isarkaya, los ojos se volvieron hacia Serine Isarkaya. Nadie esperaba que los dos actores, que una vez se enamoraron del mismo hombre y se mostraban como rivales en los proyectos y anuncios de la misma época, se reconciliarían. Sin embargo, cuando Handersel felicitó a Serine y de esta manera, el comentario de Serine Isarkaya fue curioso. Los reporteros recordaron a la actriz las palabras de Handersel, a quien se vio salir del centro de belleza. El comentario de Serine Isarkaya llamó la atención. Gracias, siento lo mismo. Creo que todos mis amigos tienen éxito en su propio carril, dijo. Vale la pena señalar que la respuesta de Serine Isarkaya es más política que la de Handersel. La razón de esto es que cuando comienza la relación de Keren Bursin y Hand, los arrebatos de celos de Handersel perturban a Serine Isarkaya. Handersel optó por ponerse de pie sin siquiera saludar después de encontrarse muchas veces en el mismo lugar. Supuestamente, cuando Serine Isarkaya levantó la mano para estrecharla, Handersel lo ignoró y lo dejó en el aire. Después de ese día, comenzó una gran rivalidad entre ambos. Handersel, quien ahora está enamorado de Haken Saban, quiere renunciar a él, pero podemos decir que es demasiado tarde para algunas amistades. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Confesión de Serine Isarkaya y Afra Saraolu de Handersel. Palabras que vale la pena mencionar. Handersel, que ahora está enamorada de Haken Saban, se hizo un nombre con los proyectos en los que participó y los acuerdos publicitarios que hizo. Por último, Handersel, deslumbrando con su elegancia por invitación de la marca de la que es imagen, imitó con sus poses los movimientos de Afsanur Santaktutan. Hercel hizo declaraciones notables en el lanzamiento de la marca de la que es el rostro. Hermosa actriz, ¿cómo encuentras a Afra Saraolu y Serine Isarkaya?, respondió la pregunta. Handersel, que ahora está enamorada de Haken Saban, se hizo un nombre con los proyectos en los que participó y los acuerdos publicitarios que hizo. Finalmente, las poses de gafas de Handersel, que llamó la atención con su elegancia por invitación de la marca de la que era imagen, se convirtieron en todo un acontecimiento. Burlándose de Afsanur Santaktutan, quien asistió a una ceremonia con su escotado vestido morado, Handersel dejó su huella en las redes sociales. Los movimientos de Handersel durante la foto me recordaron a Afsanur Santaktutan. La ex amante de Handersel, Keren Bursin, imitó a su nueva pareja, Afsanur Santaktutan, estaba celosa. Trajo sus comentarios. Handersel hizo declaraciones notables en el lanzamiento de la marca, de la cual ella es la última cara. El actor, ¿cómo encuentras a Afra Saraolu y Serine Isarkaya?, respondió la pregunta. Handersel, ¿cómo encuentras a Afra Saracoglu y Serine Isarkaya? Respondió a las preguntas diciendo, me parece muy exitoso y muy dulce. Después de que Handersel extendiera una rama de olivo a la gran rivalidad entre Hand y Serine Isarkaya, los ojos se volvieron hacia Serine Isarkaya. Nadie esperaba que los dos actores, que una vez se enamoraron del mismo hombre y se mostraban como rivales en los proyectos y anuncios de la misma época, se reconciliarían. Sin embargo, cuando Handersel felicitó a Serine Isarkaya de esta manera, el comentario de Serine Isarkaya fue curioso. Los reporteros recordaron a la actriz las palabras de Handersel, a quien se vio salir del centro de belleza. El comentario de Serine Isarkaya llamó la atención. Gracias, siento lo mismo. Creo que todos mis amigos tienen éxito en su propio carril, dijo. Vale la pena señalar que la respuesta de Serine Isarkaya es más política que la de Handersel. La razón de esto es que cuando comienza la relación de Keren Bursin y Hand, los arrebatos de celos de Handersel perturban a Serine Isarkaya. Handersel optó por ponerse de pie sin siquiera saludar después de encontrarse muchas veces en el mismo lugar. Supuestamente, cuando Serine Isarkaya levantó la mano para estrecharla, Handersel lo ignoró y lo dejó en el aire. Después de ese día, comenzó una gran rivalidad entre ambos. Handersel, quien ahora está enamorado de Haken Saban, quiere renunciar a él, pero podemos decir que es demasiado tarde para algunas amistades. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.